27 de noviembre de 2020, acabo de salir a comprar tabaco, son aproximadamente las 9 de la noche y he aprovechado para salir a lucir estos pendientitos que son un diseño mío de hace ya algunos años y para hacer una de mis promos y para que veáis en qué me inspiro yo y mi estilismo y bueno, son unos pendientes que de hecho diseñé con idea de regalárselos a un zapatero que me dio unos trocitos de cuero porque fui a llevarle unos zapatos para arreglar y vi que tenía unos trocitos de cuero y le pregunté y me los regaló y confeccioné dos o tres cositas de estas que yo me hago de cuando en cuando y pensé regalárselos, lo que pasa es que luego ese verano esta persona cerró la tienda, hizo una reforma y ya se me pasó y se me ha ido pasando el tiempo y se me ha olvidado y hoy me los he encontrado y digo, bueno, pues me los voy a poner porque me van con lo que llevo y así aprovecho y me hago esta promoción ¡Gracias! ¡Gracias!